vamos a visitar pues algunos mundos de horizon worlds y el primero de ellos con este bonito avatar va a ser que lo voy a buscar por aquí el de nuestro colaborador daniel martín page vamos a buscarlo aquí está si pongo y ha aparecido page land que ya lo tengo guardado en favoritos vamos a visitarlo daniel martín page lo conoceréis como colaborador del programa de puerto cero donde nos explicaba cómo dibujar con quill allí tiene varios trabajos el fantástico de remedy ha trabajado como animador para disney y ahora mismo está en muchos estudios en los desarrolladores de los dos juegos de ori pues colaborando en un tercer juego de este estudio del que por supuesto no puede él ni nosotros decir nada y ya hemos entrado aquí en page land nos da la bienvenida en inglés y vemos pues que es un entorno que a mí por estos árboles me recuerda pues un poco al juego este que te ibas desplazando por lianas con lianas con redes al windlands vamos a acercarnos a la playita ya tengo activada la viñeta debería desactivarla bueno vamos a dejarlo así y de momento vemos aquí pues estos árboles esta pradera y ahí al fondo tenemos el peixe bar el bar el pez muy bien pues ya sabéis que los abates aquí en horizon world solo son de manos los brazos el pecho no tenemos pies no tenemos patitas vamos a abrir a este vamos a entrar a este bar excavado en la montaña creado por daniel martín peixé este es uno de los mundos pues creados por colaboradores externos y hemos entrado aquí a la taberna que tiene cierto aire vikingo con ese escudo ahí sobre la chimenea no sé si acercarme al al fuego de la chimenea que aquí en agosto seguimos en verano y hace ya bastante calocete todavía bueno venga pues la taberna está bastante vacía no digo de elementos oye que ha puesto ahí barriles piedras estantería con libros pero no tenemos gente ni un tabernero y posadero camarero que quiere una cervecilla fresca por favor a ver no tenemos colisiones esto no es cosa del creador sino de supongo que de horizon world del programa pues me voy a servir yo mismo a ver si puedo coger así si mira las tazas las jarritas de cerveza se pueden coger y sí que tienen colisiones con la mesa está fresquita está fresquita esta de la nevera y un brindis tienen colisiones entre ellas bueno vamos a desordenar esto un poco que estaba muy ordenado ya que no me atienden me enfado cliente cliente enfadado por cierto yo esta bebida como te estoy haciendo promoción la quiero gratis y luego no me cobres vamos a ver si hay alguien aquí detrás en el almacén pues en el almacén no hay nadie uy que me escondo aquí detrás de la columna nada bueno ya veis como puede ser un mundo creado en horizon world un mundo que ya os advierto que te entrampa porque una vez que entras al bueno de daniel se le olvidó poner un porte de salida y no puede salir es una trampa no se hemos quedado encerrados no pasa nada ahora saldremos y visitaremos otro mundo esto es Pace Land un saludo adiós por